Esto es lo que se dice. Se dice que existe un comité recolector al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que cuenta con la autorización de sus máximas autoridades para que cada quincena se encarguen de acudir a una por una de las escuelas a fin de pasar la charola al personal académico y administrativo y aporten una cooperación voluntaria, la cual debe ser de 500 pesos en adelante, para sufragar el pago de los honorarios del grupo de abogados que llevan la defensa jurídica de Gerardo Sosa Castelán. Ningún plantel queda exento de ponerse a mano, tanto en la capital del Estado como los ubicados en el interior de la entidad. Se dice que en Mixiaguala, la comidilla del Día de los Ciudadanos, es el reparto masivo de tinacos y otros enseres domésticos durante la campaña política de José Ramón Amieva, cuando era candidato de Morena a la alcaldía. Ahora la especulación de esos rumores prevalece, es sobre el origen de los recursos que aplicó en su proselitismo José Ramón Amieva, después de conocerse la denuncia por desvío de los dineros públicos cuando gobernó Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.